...subdirector de los equipos de emergencia del país en su minuto. Víctor, no entremos demasiado quizás en un análisis muy técnico de lo que está ocurriendo ahora, pero más bien, ¿cuáles son tus claves de lo que tiene que pasar esta jornada a propósito de la emergencia en la región de Valparaíso? ¿Cómo te va? Muy buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mira, se van escalando distintas etapas como fases, ¿cierto? De un proceso que se inicia con la respuesta al incendio, el ayer y anteayer, pero poco a poco ya se van ahora resolviendo los focos de incendio que quedan por ahí todavía, tratando de que no haya rebrotes, ¿cierto? Luego se va encaminando a la lamentable, digamos, el tema de la recuperación de los cuerpos y mientras eso, digamos, no esté resuelto, no se puede iniciar un trabajo masivo de remoción de escombros. Es importante entender eso porque hay que incorporar maquinaria pesada, digamos, empezar a mover grandes cantidades de material donde, en la medida que no esté resuelto el tema de recuperación de cuerpo, digamos, no se puede iniciar esa tercera etapa. Entonces, poco a poco se va generando un guión, ¿cierto? Un proceso que va necesitando que una etapa se cumpla para pasar a la otra. Entonces, es importante que las personas vayan entendiendo que esto es un trabajo arduo, que es masivo, que es grande, que requiere maquinaria pesada y por eso también está relevante este cordón de seguridad que entrega el toque de queda y todos los, digamos, los perímetros de seguridad que se están definiendo por parte de las autoridades locales. Víctor, ¿qué importante es eso? Porque ayer veíamos gente en la playa, por ejemplo, no respetando ese toque de queda y quizás uno desde la ignorancia puede decir, bueno, ¿qué le ponen? Si yo estoy lejos del sector, da lo mismo. Aquí no pasó nada. Yo no afecto en nada la labor que se está haciendo en otro punto. ¿Qué tan importante es que la gente cumpla el toque de queda? Queremos ser enfáticos en esto porque hasta las 10 hay toque de queda en 4 sectores y al parecer hay muchos que ponen oídos sordos. Mira, yo creo que la afectación va por dos partes. Primero, lo que significa un tema logístico operativo, que siga habiendo gente fuera, digamos, obstruye las vías de circulación, con automóviles, ¿cierto? Con gente que está paseando, que está en otra dinámica y que igual influye en el sistema de transporte local. Eso es relevante, que uno, aunque esté lejos, va afectando, digamos, que se va generando un taco que va avanzando y avanzando y va llegando a la zona donde se requiere que esté todo desocupado, digamos. Y por otro lado, digamos, es lo que significa la falta como de empatía, ¿cierto? A veces de entender que da esta situación, hay gente que lo está pasando mal, gente que está recuperando familiares, que está en una zona de desastre. Y a veces es necesario, ¿cierto?, para que todos tengamos un ánimo un poco más positivo, por ejemplo, que nos ayudemos, que entendamos el problema del otro. Y eso a veces afecta un poco cuando uno ve que gente está como desentendiéndose de lo que está sucediendo a pocos kilómetros de distancia. Víctor, durante el fin de semana nos tocó presenciar, por ejemplo, un minuto en que las personas estaban esperando a ver si el fuego cruzaba o no, la carretera entró en Cal Sur. Y después vimos Villa Olímpica, las personas corrían para todas partes. Fue muy caótica esa evacuación. Al parecer todavía no nos cuesta entender qué significa realmente una evacuación. Cuando te llega la alerta SAE, ¿cuál es tu recomendación por si esto lamentablemente puede recuperarse y en algún minuto afectar a un sector residencial? Sí, mira, cuando se decide lanzar el SAE, ya se ha hecho un análisis bastante importante y técnico sobre la proyección del incendio. En el tablero general se sabe hacia dónde va el incendio y cuáles son los procesos y las velocidades de esa llegada. Entonces, cuando se lanza el SAE se da un tiempo suficiente de anticipación a las personas para que puedan evacuar con tranquilidad. Ese es el objetivo, es una evacuación preventiva. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente seguramente recibe el SAE y no ve el fuego cerca de su entorno. Ve que está lejos, que está en el cerro del frente. Y lo que hace es que desvirtúa, digamos, la evacuación, la retrasa, porque no se siente en peligro. Entonces, eso va ocurriendo, pero ya cuando ve que el peligro está ya muy latente, que está cerca de su casa, ya es demasiado tarde para evacuar y eso puede haber explicado, en el fondo, muchas de las cosas que están sucediendo hoy día. Perfecto. O sea, apenas yo recibo la alerta, tengo que evacuar porque justamente no tengo que esperar a que me lleguen las llamas. Ahora, Víctor, como experto en gestión de desastres, quería preguntarte ¿qué lecciones crees tú que nos faltan aprender? Porque hemos aprendido mucho y la idea tampoco es siempre meter el dedo en la llaga, claro, y meter el dedo en la herida, porque efectivamente, si quizás nos comparamos hace 10, 20 años, estamos mejor preparados para este tipo de situaciones. Pero me imagino yo que también hay mucho que aprender. Comparto una experiencia personal, ayer lo conversaba con mi familia y decíamos qué importante sería quizás que desde noviembre estuviéramos con una campaña comunicacional casi que majadera, tal como la tuvimos en la pandemia. Todo Chile usaba mascarilla, todo Chile se lavaba las manos a cada rato y quizás con el tema de los incendios pasa un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué nos falta por aprender? Sí, mira, a ver, desde lo personal, desde cada uno, es súper importante recuperar como la confianza en el sistema de respuesta y de emergencia. Es el capital sobre el cual se basa todo sistema de emergencia. Si no hay confianza de las personas entre sí o de la autoridad o de los organismos de respuesta, se rompe una cadena. Es muy importante que las personas confíen en que si les llega un sistema, una alerta, es porque tiene peligro y tiene que evacuar. Que si tiene que evacuar, tiene que dejar su casa y va a haber alguien que la va a cuidar. Entonces es importante que la gente entienda que forma parte de un sistema de respuesta que depende mucho de su confianza. El 2010, el 27F, la gran pérdida fue esa. La gente perdió confianza en su sistema de respuesta y eso costó mucho recuperarlo. Entonces no lo perdamos ahora en el fondo, sigamos confiando en que hay organismos de respuesta, que hay técnicos especializados que están preocupados por nosotros, que están proyectando los escenarios de peligro y están enviando esas alertas para que nosotros estemos en resguardo. Todo lo material va a haber fuerzas que lo van a cuidar, van a haber, digamos, bomberos que se van a preocupar de cuidar nuestra casa. Y de esa manera, si vamos recuperando ese nivel de confianza, vamos a ir logrando salvaguardar la vida, que es lo más importante, y teniendo un sistema mucho más fortalecido como el que hemos tenido, digamos, en otras ocasiones. Bueno, Víctor, te queríamos agradecer toda esta información. Evidentemente vamos a seguir haciendo análisis y evaluaciones de lo que ha ocurrido. Pero hay que estar muy atentos a lo que pasa esta jornada de la semana. No podemos, por lo tanto, como Estado, ir inmediatamente, masivamente, y con toda la estructura en ayudar a las personas, porque hay otras prioridades. Seguimos salvando vías, atacando incendios y buscando personas desaparecidas. Hay que tratar de entender eso. Uno se da cuenta que las personas lo único que piden es que te ayuden, obvio. Pero ahí la sociedad civil es muy importante. Así que muchas gracias, Víctor, por toda esta información y que nos aclares el panorama. Que te vaya muy bien. Gracias a ustedes también, que les vaya bien. Gracias, Víctor. Buenos días. Bien, esta noticia...